Se acelere la vacunación en el país pasa también por el padrón que el Consejo Nacional Electoral entrega al Ministerio de Salud Pública, pues es la base de datos que sirve para designar los lugares de inmunización y que recientemente fue actualizada. Se incorporó a 1.377.322 ciudadanos, de ellos casi la mitad, más de 600.000, son menores entre los 16 y 17 años. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, explica la importancia de incluir en el listado a este grupo de edad. La inclusión de aquellos menores que están cumpliendo 16 años hasta el próximo diciembre es buena porque va a permitir ampliar la cobertura para este grupo de ciudadanos, pueden permitir que asistan a clases. Además de quienes cumplirán 16 años hasta diciembre de 2021, se ha añadido a nacionales y extranjeros que han obtenido su cédula de identidad ecuatoriana hasta el 15 de junio, a policías y militares, así como a los ciudadanos que estaban excluidos del padrón utilizado en las últimas elecciones. Todos los ecuatorianos que no habían votado en tres últimos procesos electorales, a personas mayores o a personas que vivían afuera del país y que ahora ya residen en el país y que por eso no habían podido votar. La doctora Carolina Vivar considera fundamental la actualización constante de la base de datos de vacunación para que incluya cada vez a población de menor edad. Poco a poco deben ir aumentando y permitir que la población más joven, que es la que está en actividad constante, tanto económica, estudiantil, están retomando las clases presenciales, se dé, porque es muy importante, o sea, es lo primordial. Según el ritmo que lleva el cronograma de vacunación del Ministerio de Salud, los grupos recientemente añadidos al padrón electoral serían vacunados a partir de agosto.